Hoy vamos a visitar esta masía que está completamente abandonada. Esta masía se empezó a construir en 1666 y han vivido ya seis generaciones. Esta masía perteneció a la familia Cambros. Esta familia se dedicó a la ganadería y a los olivos. Construyeron un molino y unas acequias y así empezaron a vivir en estas tierras. Ahora vamos a ver cómo está la casa. Previamente ya la habíamos visitado y ahora vamos a subir y vamos a verla. Y quiero que me deis vuestra opinión de qué os parece esta casa. Habrán sorpresas. Ya os digo que hay sorpresas, que hay cosas que yo no me esperaba y las vi y la verdad es que me gustaron bastante. Tiene sus secretos esta casa también. Espero que os guste este vídeo. Gracias. 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 Ahora vamos a visitar todas las estancias que hay por aquí. Ahora vamos a visitar todas las estancias que hay por aquí. Un horno, supongo que para hacer el pan y la comida y todas estas cosas. Es que es muy extraña esta parte. Parecen que sean para los temporeros que venían a hacer recogida de la aceituna y lo que tuvieran plantado. Porque se ven como divisorias quitadas en las paredes y tiene tres puertas. Es una cosa bastante extraña. Ahora nos encontramos con esto que no me he dado cuenta al entrar, que es bastante tétrico. Pero bueno, es curioso. Como siempre, el típico basurero. Todo lleno de mierda. Esto tienen que ser comederos para los animales y todavía hay ropa por el suelo del payés. Entonces, vamos a visitar todas las paredes. Gracias. 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 Luis Juan. ¿No decías de un pomo antiguo? Pues mira donde hay un pomo antiguo. que. no hay un pomo antiguo. que. hay que ir con mucho cuidado. porque mirar el agujero que hay en el suelo. y en cualquier momento metes el pie. Gracias. Voy andando por los filos porque aunque no lo parezca y no se note, el suelo está super combado y no tengo ganas de que se caiga e irme a parar a la planta abajo. Gracias. Mirad qué bonito lo que había pintado aquí y lo taparon. Mira, yo alucino a saber desde cuándo llevan las pinturas estas aquí. Mirad. Mirad qué bonito. Oh, qué pasada tío. Mirad. Y se va a echar a perder esto, eh. Mirad qué guapo. No me fío mucho de este suelo porque abajo hay un sótano. Pero mirad qué pinturas, eh. ¿Cómo esconden esto? No lo entiendo. Qué pinturas más guapas. Esto sí que es vintage. Mirad la puerta. ¿Has visto la pintura de aquí? Mira las pinturas de aquí. Ves pisando con cuidado. Aquí tienen la guardilla, que es donde guardaban todos los enseres. Ten cuidado que se ve que hay una planta por debajo. Sí. ¿Has visto la escalera ahí? No, no. Es un agujero. ¿No? Pues ten cuidado, eh. Mira lo que han tapado. Es que no lo entiendo. ¿Cómo tapan esto? Esto tenía que ser una masía de alguien de dinero. Mira esto. Esto es pintura, eh. Que es todo pintado, eh. No es... No lo entiendo. ¿Cómo tapan esto? Se va a echar... Cuando se caiga esto, se echa a perder. Oh. ¡Sí! Ya podéis ver la de habitaciones que tiene esta masía Que es gigantesca o que no lo aparezca Hay otra planta más por debajo Hay otra planta más por debajo Mirad las tinajas que tendrían para el vino o para el aceite Mirad las tablas originales Que pasada Mirad Esto es aceite Esto es aceite tío Se le ha filtrado agua pero es aceite Y este también Este es si lo veis mirad Lo espeso que es Es aceite también Y esto era un tonel Que lo han roto o algo Pero era un tonel Porque las maderas la forma que tienen Es para el tonel Mirad eh Un trozo de silla Y cuerda de esparto Madre mía cuantos años sin ver eso Y mirad Era un trozo de cama O de mueble Lo que fuera Una cinta VHS Mirad que mesa que tenían para comer De piedra Y he visto unas escaleras por ahí Como si estuvieran piscinas O no sé lo que serán Pero bueno Esto tiene pinta de haber sido una piscina O algo Aquí tenían una caja fuerte Mira Mirad Gracias. La verdad que el lavabo era bastante grande Parecía que tienen jacuzzi y todo No estaba nada mal, la verdad Qué deterioro tiene esta casa Es tremendo No estaba nada mal No estaba mal Quería bajar abajo pero como podéis ver no hay manera Las escaleras no llego a ellas y el suelo es imposible pasar al otro lado Está muy mal como para intentarlo Además el suelo es muy fino y se puede caer en cualquier momento No 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 se puede caer en cualquier momento Gracias.